Recopa Sudamericana, partido Palmeiras-Atlético Paranaense. A los 89 minutos y luego de que el equipo verde conquistara un gol, el VAR revisa la jugada para evitar una posible infracción en la fase previa. Analiza la jugada con distintos ángulos y velocidades, confirmando la decisión de cancha. Gol. A continuación, los audios y videos VAR. Iniciamos ahí. No veo falta, no veo falta. Atento a las manos. Gol. Gol del 20. Ok. Vamos a revisar atrás. Ahí cerrado. Plano cerrado en esa disputa. Inversa. Ahí, cuando juega, juega balón. Se lleva el balón con el pie. Ok. Abrime el plano. Está ahí reclama. Abrime el plano. Sí, sí, sí. Te entendimos, Jorge. Te entendimos. Ahí, patea. Todo claro. Todo claro. Perfecto. Tengo listo. 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 Gracias.